No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así Mientras hago, me hablo de ti, mientras hago, crecí en mí Y encontré las respuestas a mi soledad, ahora sé que es vivir y soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero Y en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos Te quiero, te quiero No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar No sé si hago mal, no sé si hago mal No sé si hago mal, no sé si hago mal No sé si hago mal, no sé si hago mal No sé si hago mal, no sé si hago mal No sé si hago mal, no sé si hago mal No sé si hago mal, no sé si hago mal